Eso del patriotismo lo pone el buen duda y es un cuento total. Las obras son amores, no buenas razones, ni cuestión de honor. No piden restricciones, austeridad y ahorro, buscando solución. A un pueblo se convence, dando ejemplos de arriba, porque es mucho mejor. Y el pueblo vio, por natural asombro, como se aumentó los huevos en redondo, a lo que el pueblo eligió. Si se congelan los huevos, el trabajo, la solución, se puede contratar como ser senador. Dejarse el patriotismo, me pregunto Dios. Si no hay un partido asustenador, y no piquen que el pueblo apretara el cinturón, y un patrón en la sangre al trabajo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!